¡Buenos días Troopers! Yo soy Viviana Cano y yo Natalia Aguilar con los anuncios diarios. Maestros y estudiantes, habrá un camión de comida cada viernes atrás del gimnasio Ball Leslie. Los precios son de 5 dólares para abajo. Las únicas ventas de alimentos y bebidas que deberán tener lugar en el campus de IHS tienen que estar afiliadas a un grupo de deporte de IHS. El clima de hoy puede incluir un máximo de 68 grados. Seniors, todavía hay camisas disponibles. Puedes comprar una con los oficiales de clase superior o con la enfermera. Los precios son de 12 por tallas XS y XL y 15 por XXL. Troopers, solo para recordarles de siempre tener la ropa apropiada y Societies. ¡Eso es todo por hoy Troopers! ¡Que tengan un lindo lunes! ¡Gracias! ¡Gracias!